...primer móvil de esta mañana con el paro en las universidades. Alan, muy buenos días, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana, buena mañana para todo el equipo. Estamos en este momento en la Facultad de Medicina con esta medida de fuerza que rige por 48 horas. A pesar de que había unos carteles, hay mejor dicho, para hablar en tiempo presente, que hablan de medidas no solamente hoy y mañana, sino también el jueves. Con lo cual, no descartaríamos que se trate de una medida de 72 horas, pero en principio oficialmente se comunicó que va a ser solamente por este martes y miércoles, en reclamo, por supuesto, de un aumento salarial que los docentes universitarios, personal no docente, también consideran que en este momento está muy por debajo de lo que deberían obtener. Recordamos que hubo unos... A ver, si podemos ahí retomar, nos movemos, hacemos una antena humana, hacemos un... ¡Para esto, se volvió a cortar! A ver, hacemos... ¿No? ¿Me desconcentro? ¡Oh! ¡Oh! Iba a poner, iba a poner yo y ya entrar en trance, ¿eh? Iba a hacer sangre de algún robedor y me iba a revolcar en el piso. Bueno, escuchame, corte, vamos al primer corte del día de hoy, enseguida regresamos con mucho más de La Pinta es lo de menos.